Muy buenas familia Hortibanera y bienvenidos un día más al canal. Hoy he venido muy pronto al huerto porque vamos a ver cómo montar paso a paso y de una forma sencilla un bancal elevado al estilo Hagelkultur. Estoy seguro que no lo he pronunciado muy bien porque es una palabra un poco complicada, pero deciros que es una técnica muy famosa en la permacultura y llevaba un tiempo queriendo probarla a ver qué tal se da en el huerto. Sin más dilación, ¡empezamos! Esta técnica de cultivo consiste en crear zanjas como esta que tengo aquí delante. Si tenéis un suelo arenoso, lo ideal sería que fuese de una profundidad de unos 40 centímetros y si es un suelo bastante arcilloso como el mío, con 20 centímetros será más que suficiente. Aquí apilaremos materia orgánica en un orden concreto que veremos más adelante y con el tiempo estas camas de cultivo elevadas son grandes reservas de vida, nutrientes y minerales sin olvidar que todo lo que plantemos aquí va a crecer muy bien ya que otra ventaja es que retiene muy bien el agua, así que no tendremos que regar con tanta frecuencia. Los materiales que voy a utilizar son estos de aquí, mirad. Estas ramas que cogí en un parque que me van a venir genial, al igual que estas otras que la verdad es que pesaban bastante. Luego por este otro lado de aquí tengo material vegetal de casa, de restos de la cocina, pre-compostado. Esta montaña de pinocha y hojas, que hay seca y verde, hay un poco de todo. Por aquí tengo troncos bastante gordos, más pequeñitos y algún resto de madera, pero siempre que sea madera sin tratar, muy importante. Y si es algo envejecida, pues mucho mejor. Ya sabéis que hay que aprovechar lo que tenemos. Carbón, que este es opcional, esto lo voy a poner yo, luego os explicaré por qué. Esto lo hice yo aquí en el huerto. Restos de hojas secas, mezcladas con algo de césped y otro tipo de hojas. Luego si venimos por aquí, tenemos compost, que también traeré humus del criadero, que ya sabéis que sacamos dos sacos, lo mezclaré con el compost. Y por último, este saco de aquí, que me ha llamado la atención porque tiene como musgo, hojas, ramitas secas, bueno, tiene un poquito de todo, la verdad. Está muy completo. Voy a empezar con la primera capa, que va a consistir en los troncos más grandes. Una vez la tenga, continuamos el vídeo. ¡Suscríbete! Con la primera capa lista y los troncos bien repartidos, y ordenados como en el Tetris, procederemos a colocar la segunda capa, que esta consiste en las ramas más pequeñas y los restos de poda. Entre huecos y como algo extra, yo voy a añadir trozos de carbón, porque este mejora la vida en el suelo, la retención de agua y simula en parte a la perlita. Después añadiremos por encima una capa de restos verdes y sobre esta una capa de material seco. Me pongo manos a la obra y ahora seguimos. ¡Suscríbete! 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 Mirad cómo está evolucionando el bancal. La verdad es que es una pasada ver el paso a paso. Deciros que llegado a este punto, añadiremos los restos orgánicos de los que os hablé al principio, los que traímos de casa, precompostados. Por si alguien se lo pregunta, no es necesario triturarlo. Simplemente lo extenderemos por encima, como una capa, a modo de lasaña, como estamos haciendo todo el rato, y encima de esta aplicaremos más hojas secas y verdes. Por último, mezclaremos la tierra que sacamos de la zanja con el compost y el humus de lombriz. Con esto mezclado lo cubrimos todo y casi tendremos listo nuestro bancal al estilo Haigelkultur. Voy a seguir con ello y ahora continuamos. ¡Suscríbete! 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 Bueno familia, como podéis ver, esto ya está. Yo creo que ha quedado de categoría, pero ya me dejaréis vuestra opinión en los comentarios. Algo que no he dicho antes, pero habéis podido ver en el vídeo, es que después de aportar la tierra mezclada con el compost y el humus de lombriz, pondremos un buen acolchado. Yo he utilizado hojarasca, cículas y ramitas de pino, porque aquí tenemos bastante viento, y lo he acompañado con un riego para que todo se mantenga mucho mejor y así no se vaya con el aire. Pero podéis utilizar, siempre que sea de origen orgánico, lo que prefiráis, paja, cartón, cada uno lo que tenga a mano. Con el bancal terminado, solo nos quedará plantar algún abono verde, como por ejemplo unas habas, y cuando estas florezcan las cortaremos para después poder cultivar. Mi consejo es que el primer año solo plantéis plantas con raíces pequeñitas, como habas, por ejemplo rabanitos, lechugas, algo similar, cebollas, y cuando pase un año ya podéis cultivar lo que queráis. Comentaros también algo muy importante, y es que esta técnica está recomendada, sobre todo en sitios con los suelos pobres, con una calidad muy mala, zonas con pocas lluvias, que podría ser este perfectamente, o suelos poco profundos. Existen muchas variantes, tamaños y formas, pero lo mejor es adaptarlo a vuestras necesidades. También, comentaros otra curiosidad, es que este bancal tendrá reservas de nutrientes y minerales durante unos 15 o 20 años, y los cultivos de su entorno se van a aprovechar, ya que las raíces van a llegar por bajo y van a coger de estos nutrientes, así que es una pasada. Yo sin duda, cuando cambie de huerta, pienso practicar este bancal, seguramente muchísimo. Espero que el vídeo os sea de utilidad, si tenéis cualquier duda, me la dejáis en los comentarios, y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!